Hola chicos como estan? Soy Maggy y Meryo les traigo un nuevo video por el canaaal y bueno aquí estoy con mi full diamante yeh 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 y mi pico de yeh en el anterior capitulo fuimos a la a una cuevita ahi que yo hice y entonces había un poco de había como unos pocos de diamantes mas otros que tenia la en un cofre que hay por allá y me hice estas cosas bueno ajá en una meta de 30 likes para este video y si llegamos a unos 30 o máximo 30 haré en el proximo video haré el proximo video y les traeré unas nuevas noticias que tengo pero que todavia no se lo voy a decir solo si llegamos a 30 o por ahi mas de 35 y bueno aqui me ven con losas de piedra porque ya saben que les dije en el anterior capitulo que iba a cambiar esto por ladrillo de piedra ah hablando de eso esto se deberia que estar aqui a ver se acabo ah no pero mira que pasa aqui a ver ah mira bueno aqui y esto no 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 pero esto lo tengo aqui ajá bueno esto lo traeré por aca por ponerlo aca y asi ahora ahora lo que les iba a decir ah me quise decir lo que les iba a mostrar era que estuve cambiando esto un poquito las escaleras un poquito ahi un poquito allá y bueno yo me puse la nueva actualizacion que fue las ultimas entonces me salio esto me puse eso pero bueno ah se esta guardando ah ok listo y me puse eso ya esa era otra que habia arrancado antes ok ahora lo que les iba a mostrar era esto y aquello pero que es esto es como una torre o torreta o algo asi como voy a cambiar esto voy a hacer como un castillo voy a poner otra allá podría hacer una ahí otra allí otra allí osea haré otras pero no solo voy a hacer esto sino otras mas allí ajá bueno aquí entramos con estas puertas de se me olvidó como se llaman estas puertas y bueno seguimos en la escalera de caracol se llama escalera de caracol de caracol caracol y estamos aqui porque estoy aqui en esta cosa porque ah ah bueno si ahi hay un bloque de slime que lo estaba poniendo y bueno solo creo que ay la madre no puedo saltar ah no si bueno creo que me alcanzo solo para uno y bueno lo agarro y lo pondre aqui y haré que cuando yo suba para allá caiga ya y bueno vamos a subir vamos a subir si mira esto es un poco peligroso y voy subiendo y subiendo y sigo subiendo bueno esto en verdad no va a ser así va a ser osea lo pondre después de con agua con un ascensor de agua y ahora en el titulo veran que se llama la torre y mi nueva casa la torre y mi nueva casa porque mi nueva casa porque estoy pensando hacer algo como una nube ay la madre ay no que me muero hola me he muerto ay bicho me mori es como la segunda vez que me muero ay ay bicho que miedo y es como que ay mamá entonces ahí están mis cosas voy a buscarlas donde caen ahí por ahí aqui estan mi cabello y todas mis cosas todas mis cosas bueno como ven yo llevo esta esquina en verdad es como una una como se llama bueno una araña y eso voy a poner mi cabeza de creeper mi cabeza de creeper y mis cositas bueno por eso que lo quiero poner y pondre creo que unos bloques ahí osea vieron lo peligroso que era osea hello que por poco muero no bueno mejor dicho un mori que por poco muero mejor dicho un mori pero bueno yo yo voy aqui mejor hasta un mejor asi verdad ajaj vamos a poner una nube ajaj lo que le iba diciendo que sera algo como una nube porque como estan las nubes da y no se y no se si lo haré con lana porque ah lo puedo hacer con vidrio blanco creo que hay vidrio blanco además hay vidrio transparente hay vidrio de color blanco pero lo haré con no se creo que la arcilla blanca tambien me serviria pero osea osea yo lo haria de lana claro pero no creo porque es muy claro que tambien me la quemarian ah bueno ajaj aqui hice me puse como una bandera ya va tengo las lo- la me no tengo las losas ah ahora que lo veo tambien puedo hacer también bueno no tengo las losas es la cosa que queria y bueno creo que si que si me tiro uuuee uuee 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 ay ya me ay que miedo ay la madre ay la madre que miedito que miedito miedito bueno ahora voy a caer para allá uy al menos cae bueno esa es la torre en verdad esta bien cool no? ah y alla esta el faro por fin terminado bueno en el anterior capitulo creo que apenas comenzando creo que se vi que se vio un poco bueno voy a bajar para allá jeee y bueno ahi todo bien me dice esto que es como en vez de la lavanderia en verdad parece que tiene una lavanderia entonces me lo dice como sabes que hay personas que hacen como salones de cofres y bueno yo tambien lo hago aqui estan mis materiales aqui aqui estan ah armas eso ya va que? tenia una pala y ves otra pala ahi la me tambien tenia otro pit aqui estan los bloques ok a comida aca hay armadura aqui hay cosas como de tambor aqui hay cosas como de tambor osea prunes y cosas que tengo que ver con agua cosas de esas aqui hay cosas de decoracion y bueno a eso ya me hice estas escaleras por aqui por aqui y asi bueno les mostre todo lo que queria mostrarles y nos vemos en otro capítulo dale like suscríbete comenta y ya saben ya lleguemos a treinta ah no a treinta no ah no si bueno si a treinta a treinta likes vamos a llegar a treinta o a treinta y cinco suscríbete dale like comenta y nos vemos en otro capítulo chao a ver e y e e y